Y en vivo nos vamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires que está en el jardín 992 de la localidad de Abasto inaugurando en ese jardín de Fantes el año lectivo. En un jardín nuevo, en un edificio nuevo. Pero en toda la provincia de Buenos Aires, hoy celebramos primero de marzo, primer día de clase, sin ninguna dilación, sin ninguna demora, sin ningún inconveniente, 5.200.000 pibes y pibas, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares, 22.000 escuelas, todo eso es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Si el sistema educativo, Alberto, de la provincia de Buenos Aires fuera una provincia, solo el sistema educativo, solo los pibes y pibas que van a la escuela, sería la cuarta provincia de la Argentina. Así que es de una magnitud, de una dimensión enorme. Pero hoy estamos celebrando que comienzan las clases, el día que corresponde, pero estamos celebrando también, y estamos teniendo en cuenta que muchos decían en los diarios, en los canales de tele, que en la provincia de Buenos Aires no hay conflicto educativo, porque hay vínculos personales, relaciones políticas entre quienes nos toca la responsabilidad de gobernar la provincia y quienes tienen responsabilidad de representar a los maestros y maestras, a los docentes. Yo les quiero decir que compararon durante estos días que en el gobierno anterior hubo, creo que 65 días sin escuela, y que eso tenía que ver con vinculaciones políticas, con relaciones, decían ellos, como si fueran raras o ajenas a la cuestión educativa. Yo quiero decir, para que quede bien claro, que este año, al igual que el primer año, el segundo año, el tercer año, y este cuarto año de gobierno, las clases empiezan en tiempo y forma, porque nosotros vinimos a recuperar el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si querés que empiecen las clases, probá con no sacarle salario a los docentes, probá con abrir escuelas, probá con discutir los programas, probá con construir una educación pública para todos y todas. Y quiero decir también, y quiero decir también, porque este no es un día para la polémica, pero quiero decir también que algunos hablaban de caerte en la escuela pública. Y acá tenemos a los chicos y a las chicas, a los nuevos directivos de esta nueva escuela, de este nuevo jardín, a los nuevos maestros y maestras, pero también a las familias que hoy están viniendo acá, de los 250 chicos que van a empezar la escuela, y están viniendo acá donde había un descampado.